Yo estudié la carrera de maestra en educación preescolar y tengo una maestría en educación especial para ayudar a niños con autismo. Para pagar mis estudios, yo trabajé en un bar cantando todos los fines de semana. La primera vez en el escenario sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho. La última vez, mami, viniste como muy decidida, como que tipo, no sé, como con algún feeling con Don Cheto, le trajiste una flor. ¿Y ahora qué pasó? ¿Que no le traes nada? Te desilusionaste, ¿verdad? No, lo que pasa es que mi abuelita viene conmigo, entonces ya no ocupo una rosa para que esté aquí cerca. Bueno, mi abuela es guapísima. Ella fue la que me ayudó y me aconsejó que ponerme para cuartos de final. En mi familia están bien contentos. Ellos saben que esto es mi sueño y ahora ya cuento con su apoyo. Hoy que no quieres saber más de mí. Hoy que me toca perder. Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás. En ese espejo ya roto y marcado dos años que no volverás. Y cuando quieras gritar como yo lo hice esta vez, entonces y solo entonces llorarás. Entonces y solo entonces llorarás. ¡Eso! Súbele un poquito el volumen porque no, no. Algo está de mí. Gracias. Es que no te oía tan. Gracias. Te oía, te oía bajita. Era ella, ¿no? El volumen. Es que tiene la voz muy chica. No, se es payaso. Para el volumen no era esa. No, no, no. Bueno, el cuerpo que tiene Don Cheto Es el cuerpo que le falta a tu voz, más o menos Para que esa sea una canción que te queda Es importante En mi punto de vista, mis compañeros dirán Su observación Pero a mí, personalmente No me pareció que haya sido la mejor No explotó Cantó muy bonito Sí lo caché, Don Cheto ¿Sabes cómo le hizo Fanta? Entonces, llorarás Hasta le hizo así, dime así, te lo juro Desde aquí viene el Un cairel Oye, te noto muy triste ¿Sí estás triste ahorita con tu presentación? Y es que pude haber hecho mucho más Me da las cosas Siempre que veo a una persona así muy triste Se me antoja que Pepe, el bueno, nos diga unas palabras de motivación también Bueno Tengo algo que decirte Una noticia buena y una mala La buena Cantaste muy bonito La mala Hasta ahorita eres la más floja de la noche ¿Qué? Lo malo que es, chavalo Eso no está bonito, Don Cheto ¿Para qué le traes una flor? Me pareció muy bravo Muy bravo Yo creo que debió haberle traído una docena ahorita Corazón Este tema sí no era para ti Pero yo sé que sí tienes talento Y bien guapa venía No, no más es nuestra decisión Es decisión del público Y esperemos a ver qué deciden Muchas gracias corazón Gracias Gracias a todos La vacancia mexicali está re lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!